Ya saben que también, de acuerdo a nuestras creencias... Prender fuego a una piñata de Donald Trump, anunciar que los migrantes nunca serán vencidos, fueron algunas afrentas de integrantes de la Alianza Migrante, frente al muro donde Sergio Tamay organizó una manifestación para nombrar las condiciones de maltrato que reciben los migrantes y deportados, reclamar el territorio que México cedió a Estados Unidos el 2 de febrero de 1848 en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Nosotros cada año somos los que hemos hecho, a nombre de Los Ángeles sin Frontera, hemos hecho el 2 de febrero para recordar que nos robaron nuestro territorio. Alrededor de unas 50 personas llegaron hasta el muro que divide a México de Estados Unidos en la zona de playas de Tijuana para colocar mantas y levantar la voz contra la política migratoria de Donald Trump. Entre los reclamos, algunas eran que los mexicanos no iban a apagar el muro, de Donald Trump. La clama de Trump es precisamente lo que llamamos porque Trump empezó a ofendernos, nos ha ofendido, no ha rectificado, no ha pedido disculpas y la última vez se atrevió a decir que ya estábamos apagando el muro, se burló de nuestro presidente. Nosotros no estamos de acuerdo que esté en la Guardia Nacional haciéndole el trabajo sucio a Estados Unidos, pero tampoco se vale que él esté escribiendo a nuestro presidente, se esté burlando de él. Reclamar a libre tránsito en California, Arizona y Nuevo México, ciudades que pertenecieron al territorio nacional, para que los migrantes se les permita trabajar en suelo estadounidense. ¿Qué significa un reclamo contra el robo de nuestro territorio? ¿Qué es lo que estamos representando? El Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Usted como migrante deportado se siente que ha sido maltratado? Sí, claro, claro que sí, por el gobierno Trump, exactamente. Informó para KSY50 en San Diego, Yolanda Morales. ¡Suscríbete al canal!